Milagro Navas responde a críticos, al que le pique, que se rasque. Milagro Navas, alcaldesa de la Libertad Este, respondió a las críticas que ha recibido en redes sociales, subrayando que la campaña ya terminó y que está enfocada en trabajar por su municipio. En un mensaje publicado en X, antes Twitter, Navas rechazó las acusaciones de acoso y mensajes de ataque en su contra. Al que le pique, que se rasque, exclamó, acompañando su declaración con una aclaratoria, donde rechazó las críticas de quienes, según ella, buscan ganar popularidad mediante temas políticos. El lunes, la abogada Lucrecia Landaverde cuestionó la supuesta afinidad de Navas con el gobierno del presidente Nayib Bukele, sugiriendo que la alcaldesa no se opone a sus políticas. ¿Soy la única que percibe que Milagro Navas no es antibukelista y que pintar la N de rosado no es ningún desafío para el gobierno? Preguntó Landaverde. También insinuó una complicidad ensordecedora con la administración actual y afirmó que Navas no sabe vivir de otra cosa. La N ha sido utilizada publicitariamente en Nuevo Cuscatlán, haciendo referencia a la inicial del entonces alcalde y ahora presidente Nayib Bukele. Navas, por su parte, pintó la N de rosado, indicando que representa la inicial de su apellido. La alcaldesa, quien ha manifestado su disposición para trabajar con Bukele durante su gestión, ha sido objeto de críticas en redes sociales por su supuesta cercanía con el presidente.